San Francisco TV Hola amigos televidentes, sean bienvenidos para disfrutar de un programa más de San Francisco TV, Alejandra, a usted que nos mira desde su computadora o su televisor, este programa estará lleno de muchas sorpresas y pues hoy tenemos visita, nuestro set tiene la visita de nuevos amigos, Alejandra, así que más adelante les presentaremos de quienes se tratan. Este programa va a ser muy especial porque va a estar dedicado, la mayoría va a estar dedicado a los alumnos de los segundos años, ya que pues ellos terminan sus estudios en el bachillerato. Es un gusto para mí estar con ustedes y como siempre me acompaña mi amiga Alejandra. Bienvenida Ale. Gracias Abby, así es un gusto estar conduciendo este programa contigo, ya en nuestro programa número 23, pues esperamos lo disfruten. Iniciaremos este programa con estas imágenes que se mostrarán a continuación. Y es que los alumnos del sexto grado sección B, orientados por el profesor Juan Llanes, pusieron de manifiesto su creatividad la semana anterior, y es que usando material reciclable, como lo es una simple rama caída de un árbol, pudieron transformar dicha rama en un bonito adorno para su hogar. Escuchemos al señor Llanes quien nos explica a detalle lo que sus alumnos realizaron. Que la juventud hay que motivarla para poder utilizar lo que es lo reciclado. Si se puede observar lo que son ramas, pensé en el momento de decir que no son materiales de bajo costo y que a la postre sirven como un gran adorno prácticamente en cada hogar. ¿Con qué finalidad se hacen estos proyectos? Esta es para que ellos tengan un espacio más en que entretenerse, no solo las redes sociales, no solo la televisión. Acá están presentando lo que son sus habilidades. Aquí queremos aprovechar la habilidad que cada niño tiene para poder ejercitar lo que es la belleza de la naturaleza también. Los alumnos dedicaron una de sus últimas tardes de este año lectivo para realizar estas bonitas manualidades que ayudan a despertar su creatividad. Escuchemos las palabras de algunos de ellos. Digamos que podemos hacer cualquier cosa por esta rama. La estamos pintando ahorita, la estamos echando barniz, después la vamos a llenar, la vamos a flores, la vamos a meter en una maceta con arena y va a ser la propia creatividad. Como él dijo, que para que pudiéramos estar haciendo algo en vez de estar en el teléfono, estamos barnizando la rama para que meterla en una aceta para que sea un bonito adorno. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Ahorita estoy barnizando una rama para que se le dé más creatividad a la rama, para que vean así que las ramas pueden ser hechas por flores así, artificiales, barnizadas. ¿Reciclable? Ajá, sí. Qué bueno que nuestra institución realice este tipo de actividades, que hace que nosotros liberemos el estrés causado por el trabajo dentro de las aulas. Un saludo para el señor Llanes y a los alumnos del sexto grado sección B. Y gracias a Rafa y Fátima por compartir ese bonito material. Gracias Ale. Y para continuar con nuestro programa, leeremos los saludos que nos envían nuestros amigos en nuestra fanpage como San Francisco TV. Adrián Durán dice, soy el chino, la Abby ya me conoce. Un saludo a Adrián Durán, que fue mi compañero en primer ciclo. Lupita Beltrán manda saludos a su esposo Jaime, que lo ama mucho, y a sus dos niños, Michael y Feder, que estudian en la San Francisco en el primero B. La profesora Estela Zelaya envía saludos a sus alumnos del segundo A. Un saludo a los alumnos del segundo A. Y Briseida Aguilar, miembro de nuestro club de prensa, dice, mando un saludo a mi mami, aunque dice que no la ve en el programa, pero que la quiere mucho. Un saludo a Briseida. Así es, continuamos. Un saludo para Gilbert Jovell, para Juan Escoto, Gabriela Guevara, a Francisco Marenco, Alexa Guardado, Adán Alfaro, Virginia Martínez, Briska Laianara, Claros y también para Alex Marinero. Un saludo para todos ellos, esperando se encuentren muy bien. Así es Alejandra, yo también quiero enviarle un saludo a una tía muy especial, pues ella nos ve desde muy lejos, pero siempre está pendiente en YouTube de todos nuestros videos, tía, un saludo, la quiero mucho y la extraño, y pues espero verla muy pronto y pues yo la extraño. También un saludo a Elsie y Lorena Mendoza, a la niña Elba y a Don Lito, pues un saludo a todos ustedes y gracias por ser como son y pues los quiero mucho. Nosotros continuamos más de nuestro programa San Francisco TV. San Francisco TV Bueno amigos, y para continuar con nuestro programa queremos comentarles que el día de hoy nos visitan en nuestro set nuestros amigos de It Café Pade, pues me encuentro muy bien acompañada de mi querida amiga Noelia Cabrera. Hola Noelia, ¿qué tal, cómo está? Bienvenidas a la cámara de San Francisco TV. Gracias al staff por invitarnos, en este momento pues quiero brindarles a ustedes, a toda la teleaudiencia, lo que es la promoción de nuestras carreras técnicas, ¿qué es lo que se necesita o lo principal? Los recursos. Correcto, la voluntad de estudiar principalmente, saber que la carrera técnica pues cuenta con dos años de estudio, en los cuales en esos dos años usted ve lo que es el idioma inglés, que en esos momentos pues usted sabe que si va a buscar un trabajo, usted debe de aprenderlo, leerlo, escribirlo, interpretarlo completamente. Lo otro también que tiene que ser el joven a punto de ser un bachiller, independientemente sea un técnico o lo que es a nivel general, ¿verdad? Lo otro también, es otro requisito principal que tiene que ser en nuestro centro regional Zacateco Luca, llevar lo que es el DUI y el NIT, porque aparte de que se les exoneran dos matrículas anuales y lo que son diez mensualidades también, obviamente lo que son anuales, se les exoneran lo que son los gastos de graduación, no cancelan lo que son el uso de laboratorio también. Aparte de ello, hay una palabra ahí que se dice estipendio. Lo que es el estipendio consiste en retribuirle lo que es al estudiante un monto hasta de dos dólares para que él se pueda transportar desde su casa hasta ir café padre. Lo otro también se le deposita por medio de una cuenta bancaria unos sesenta de dólar en concepto de alimentación. La mayoría de nuestra población está completamente becada. Bueno, pues gracias a ustedes por darle la oportunidad a todos estos chicos. Incluso no hay excusa en realidad, Noelia, para uno no decir en realidad voy a estudiar. Algo que también quiero saber es cuándo es el curso de admisión, las fechas para que nuestros amigos televidentes pues estén pendientes y apunten. En estos momentos nosotros estamos pues abiertos con lo que es la inscripción empezamos desde el seis de octubre y finaliza lo que es el catorce de noviembre, son fechas que todos tenemos que ir anotando y lo otro también que a partir del diecisiete de noviembre damos inicio al curso de admisión. Esto es un requisito que lo deben de aprobar y hacerlo también. Bueno, también por ahí escuché unas de las carreras técnicas que los bachilleros o las personas que quieran ir pueden tomar, nos pueden volver a repetirlas para que así. Claro que sí, en nuestro centro regional Zacatecoluca lo que nosotros pues ofrecemos el técnico en sistemas informáticos, técnico en mantenimiento de computadores, el técnico superior en logística global y el técnico superior en electrónica. Esas son las cuatro carreras que nosotros ofrecemos acá. Y como le digo y por esto, cualquier persona puede ser, no hay excepción de alguien. No hay excepción, por lo menos no solamente en nuestra región, sino que tenemos también jóvenes que vienen de San Salvador, Sollapango y Lopango y personas pues que vienen de mucho más lejos con los deseos de querer superarse a VIP. Sí, así podemos ver. Incluso yo tengo una ficha, no sé si nuestro amigo nos podrá hacer un zoom para mostrarles ahí más detalles pues y así pues estén más pendientes de este bonito proyecto pues y en realidad darle muchas oportunidades a esos chicos. Me comentaba usted acerca de aprender inglés, lo importante que es hoy en día, en realidad muy básico que es para nosotros ya que nos abre más puertas a nuestra nuestra carrera y pues en realidad pues le pido verdad que le vuelva a hacer la invitación a nuestros amigos televidentes que nos miran desde YouTube, muchas personas incluso que nos miran desde otros países pues para animarlos y que digan bueno yo iré e intentaré. Así es, a toda nuestra teleaudiencia hacemos pues la atenta invitación, como repito en estos momentos las inscripciones están completamente abiertas, que no olvidarse que desde el 6 de octubre hasta el 14 de noviembre son las inscripciones, nuestro horario es de 7 de la mañana hasta las 4 y 25 de la tarde y como les digo el requisito do y need para aquellos que son mayores de edad y el carnet de minoridad y el need. ¿Hay algún lugar en donde los puedan contactar? ¿Algún sitio web? tenemos lo que es el sitio web, el www.itca.edu.sv y o si no también en estos momentos con lo que son las redes sociales nos pueden buscar como Bienestar Estudiantil, Megatec Zacatecoluca, esa es la principal y también nuestra dirección que es de Biohacienda El Nilo, carretera Usulután y aparece en nuestro número de teléfono el 2334-0768 o 0763 Bueno pues Noelia, muchas gracias y definitivamente pues esperamos que ustedes pues se llenen de ánimos y que pues practiquen y así pues no se quedan con las ganas y quien quita y quedan, ¿verdad? Muchas gracias Noelia y nosotros continuamos más con nuestro programa San Francisco TV Bueno y ahí tenemos esa invitación que nuestra amiga Noelia nos ha venido a hacer por los que queremos optar una carrera técnica lo podemos hacer en el ITCAFEPAL de Zacatecoluca y bueno lo que resta del programa se lo queremos dedicar a nuestros amigos y compañeros de los segundos años de bachillerato, ya que en este año se gradúan y se van de la institución los vamos a extrañar mucho, es por eso que los primeros años de bachillerato les tuvimos una despedida, la cual Fátima Cárcamo nos muestra los detalles Ya está llorando, pero no por mí, sino porque ya sabe por quién, ¿verdad? Ya sabe por quién está, no crean que llora por el directo, no El año lectivo prácticamente ha llegado a su fin y ha llegado el momento en que muchos estudiantes le digan adiós a la institución que los ha formado Es el caso de los alumnos de los segundos años de bachillerato general A y B de nuestra institución quienes habiendo finalizado ya sus estudios de educación media tienen que despedirse del complejo educativo San Francisco y emprender su marcha rumbo a nuevos horizontes Es por ello que el pasado viernes 31 de octubre de 2014 sus compañeros de los primeros años de bachillerato en coordinación con la administración de nuestra escuela decidieron realizarles con mucho cariño un humilde acto de despedida el cual tuvo un poco de todo Veamos cómo estuvo El licenciado René Chamagua se dirigió a los futuros bachilleros con estas palabras También algunos alumnos de los primeros años tuvieron a bien dan algunas palabras de despedida a sus ex compañeros de escuela que se van Recuerden que en el paso de ir para todos y nos enseñaron a veces que se presentan en bachillerato El siguiente año nos corresponde hacer este miembro a nosotros para los nuevos estudiantes de primer año Alon, Nero, Osohan y Nen Voy a empezar para mí Este tipo de monograma es un tío de los monogramos El que me arrancata el monograma hoy en la mañana pero es un tío de los primeros para mí Un detalle muy bonito fue la entrega de tarjetas de despedida que los alumnos de los primeros años les obsequiaron a los que vivían sus últimas horas como estudiantes de la San Francisco. Llegaba un momento muy emotivo al entonar en coro un canto a la amistad. Algunos, emocionados, no pudieron contener sus lágrimas ni sus deseos de abrazar con fuerza a sus compañeros. Amigos que a partir de ahora ya no verán tan seguido, pero que sin duda permanecerán por siempre grabados en sus mentes y sobre todo en sus corazones. Uno de los momentos más esperados y que los graduandos disfrutaron en gran manera fue el video especial que el Club de Prensa Institucional les habíamos preparado con mucho cariño para ese acto de despedida, en el cual se mostraban algunos de los mejores momentos y los más gratos recuerdos que los jóvenes vivieron en su paso por la San Francisco. En tres listas quebrantadas por las lágrimas que generaba la nostalgia, los futuros bachilleros disfrutaron de este video, recordando gratas vivencias que jamás podrán olvidar, pues el recuerdo de tantas experiencias compartidas entre amigos quedarán para siempre en sus memorias. Que no quiero aterrizar, mis gracias por tus brazos abiertos para mí, me para el par, sofre igual. No me voy, si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy, y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy, y no, no, no me detengo. Pues bien, no todo iba a ser caritas tristes, llegó el momento para disfrutar, y fue así, como de sorpresa, hizo su entrada del mariachi, que le puso el toque musical a este acto, que a partir de ese momento, se convirtió en toda una fiesta. Unos se animaron a bailar, otros hasta se pusieron a cantar, que a partir de ese momento, vagando voy por la vida, vas recorriendo el mundo, si quieren que se lo diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, y con este ambiente festivo, pero con una inevitable tristeza, fueron despedidos los alumnos, de los últimos años de bachillerato, del complejo educativo San Francisco, alumnos que el próximo 28 de noviembre, en solemne acto de graduación, recibirán su título, que les acredita como bachilleros generales, el club de prensa, que hace posible San Francisco TV, les desea mucho éxito, y bendiciones en esta nueva etapa de sus vidas, que están a punto de iniciar, con imágenes de Rafael Zúñiga, e Irving Iraeta, reportó para San Francisco TV, Fátima Cárcamo. Definitivamente que pudimos observar muchos sentimientos encontrados, lágrimas, tristeza, sonrisas, todos muy llenos de alegría, y disfrutando de ese bonito evento. Bueno, pues, yo como alumna del primer año, les deseo lo mejor, y conjunto los tres años, esperamos que lo hayan disfrutado. Bueno, a continuación, vamos a ver el video que estos chicos, pues, vieron en ese evento. Así que, para muchas personas, quizás va a ser muy ridículo ver que, ellos ahí aparecían haciendo muchas bromas, pero en realidad, en ellos va a quedar grabado en su corazón, porque eso les recuerda mucho a nuestra institución. Así que no se diga más, veamos el video. Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz, no encuentro las palabras para decirte adiós. Te busco entre las luces, te busco entre las luces, trataré de no llorar, te regalo cada sueño que logramos conquistar. No, me voy. Hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo, pero aprendí a volar, hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar. Mil gracias por tus brazos, mil gracias por tus brazos, abiertos para mí, me para el pan, son de igual. No, 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 no. No, 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 no. Si me amarras a tu corazón, por siempre no. No me voy, y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy, y no, 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 no. No caben los recuerdos en toda la ciudad, mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad. Y si volviera el tiempo te diría desde hoy, que no cambiaría este viento a ninguna dirección. Y gracias por tus brazos, abiertos para mí, me parezca, siempre igual. No me voy, si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy. No me voy, y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy. No me voy, si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy. No me voy, y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy. Mientras no me olvides, no me voy. Mientras no me olvides, no puedo. Unimos, a querernos como hermanos, el fútbol y las camitas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si me fallo, lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos, quiero reír, tal vez llorar. Amigos que nunca olvidarán. Amigos que nunca olvidarán. Mis compañeros de aventuras, adiós amigos, tal vez ya no los vuelva a ver. Las emociones, los mil momentos de locura, nuestras canciones, hoy pertenecen al ayer. Y si alguna vez, no fui tan buen amigo, no lo sé, hay veces que por un error, nos ofuscamos sin razón. Y si tal vez, dije algo que pudiera ofender, no tuve nunca esa intención. Perdóname amigos. Perdóname amigos. Perdóname amigos. Perdóname amigos. Perdóname amigos. Debe bien ser. Students siempre un amigo. Y en un lugar del corazón En los largos y gratos momentos Amigos de corazón Amigos de siempre Los vamos a extrañar Esperando que cumplan sus metas Así es Alejandra Éxitos para todos ellos Nosotros ahorita les vamos a mencionar Las fechas de los eventos Que estarán en nuestra institución Como lo son las graduaciones, clausuras Pero les queremos dar las fechas Para que siempre estén al pendiente El jueves 20 de noviembre Tenemos la graduación de parvularia Y clausura de primer ciclo Y el viernes 21 de noviembre Tenemos la clausura de segundo y tercer ciclo Y el viernes 28 Es la graduación de bachilleros De la promoción 2014 Nosotros queremos anunciarles Que a pesar que esta ya es la última semana de clases San Francisco TV siempre sigue Con su misma emisión Todas las semanas, todos los sábados y domingos Así que siempre esperamos que nos sintonicen Correcto, ya casi para finalizar Quiero darle un bonito saludo Felicidades a mi hermana Fátima Cárcamo Que forma parte también del Club de Prensa Del Complexo Educativo San Francisco Y pues que este miércoles 5 de noviembre Cumplió sus 15 años Espero Diosito la bendiga Le concedan muchos añitos más Para que continúe con nosotros Disfrutando de muchos momentos Pues que la pase súper bien Así es Alejandra Éxitos a Fátima Por cumplir sus 15 primaveras Le deseamos lo mejor del mundo Ya que ella es un gran elemento De nuestro Club de Prensa Esto ha sido todo por el día de hoy Y pues nos vemos en nuestro próximo programa Amigo Amigo Cuando necesites una mano Cuando extrañes a un buen hermano Allá estaré para consolarte Amigo Si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo No me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que te amo Ahora permanece en la fe La esperanza Y el amor Pero el mayor de ellos Es el amor Ahora permanece en la fe No me importa lo que Orientó Ahora luchar ¿Qué pena lo que la carregale a Bach? Gracias.